Hola que tal están todos, bueno ahora vamos a revisar lo que ha pasado con los sub-20 en la fecha 12 de la apertura 2019 Esto lo hago para no perder la dinámica que tenemos con estos informes y no perder el rastro de los sub-20 Porque en esta fecha simplemente se jugaron 5 partidos, faltan 2 partidos por jugarse que se van a jugar la siguiente semana Pero ya hoy viernes ya empieza la fecha 13 con el partido entre Nacional Potosí y Destroyers esta noche Así es que empezamos, en Destroyers tenemos que no jugó este partido así es que tenemos sus casillas vacías En Aurora volvió a jugar Dario Torrico, el sub-20 que lo había utilizado en una primera etapa Marcos Ferrufino Pero que por alguna razón ha estado ausente en las últimas 3 fechas, según puede averiguar por la prensa Ferrufino había indicado que fue por bajo rendimiento Y habrá que ver qué es lo que pasó con este jugador porque si bien no empezó muy bien que digamos Luego se fue consolidando e incluso fue invitado a un microciclo de la selección boliviana al mando de Eduardo Villegas Habrá que ver qué es lo que pasa con Dario Torrico, en este partido lo noté La verdad es que no fue una de sus mejores actuaciones, incluso tuvo una tarjeta amarilla Y Fesufino lo tuvo que sustituir para el segundo tiempo En Royal Party tenemos a Ricardo Orihuela, que volvió a sumar otros 45 minutos y asuma 531 en el torneo Y creo que esta vez su cambio se debió precisamente a que Royal Party se encontraba con 10 jugadores Ya que había sido expulsado John Mosquera, el delantero de Royal Party En Oriente Petrolero, definitivamente el sub-20 es John García, que esta vez es el destacado Sumó su tercer partido 90 minutos Y es muy interesante la progresión de este jugador Como lo fue introduciendo Mauricio Soria Porque no fue como otros sub-20s que directamente lo lanzó desde el primer partido Aunque bueno, él estaba jugando en la selección sub-20 Ya empezó a jugar en el quinto 11 minutos, en la sexta 18, en la séptima 26 Y en la octava ya fue el sub-20 oficial, jugó 90 Y luego prácticamente no ha parado John García Es un buen elemento y es una grata noticia que tengamos un jugador de este nivel Estamos teniendo muy buenos niveles, muy buenos volantes de creación En los sub-20s Nacional Potosí no jugó a esta fecha, también tenemos un casilla vacía Y tenemos que Sport Boys, esta vez el nuevo técnico Se la jugó por los dos centrales Por un volante mixto como es Franz González Y por el central Walter Antelo Ambos jugaron el total del partido Pese a que Sport Boys perdió con Blooming por goleada Ambos jugadores terminaron con 90 minutos Yo noté a Franz González un poco más afianzado esta vez Y bueno, Franz González suma 341 minutos y Walter Antelo suma sus 405 minutos En Die Strongest, Ramiro Vaca volvió a tener un... Creo que no fue uno de los mejores partidos que tuvo Ramiro Vaca Lo noté bastante... Un poco apagado Mostró algunas cosas interesantes Pero bueno, era un clásico nacional Pero es destacar, digamos, el trabajo que viene cumpliendo Ramiro Vaca Ya es titular absoluto más allá de ser sub-20 Sumó sus 629 minutos y tuvo que salir creo que por lesión o afectado por alguna molestia Y fue convocado ya en forma oficial para los partidos amistosos que va a jugar la selección boliviana Contra Japón y Corea del Sur, ¿no? En Real Potosí, el sub-20 volvió a ser Enrique Machúa Que suma un total de 599 minutos Guavira, el titular fue nuevamente Gustavo Peredo Que realmente también lo está haciendo bien Es un jugador a tener muy en cuenta En un equipo en el que está plagado de problemas y urgido de ganar Que tenga un sub-20 que juega 90 minutos Me parece más rescatable aún, ¿no? Porque creo que si estás en un equipo que está yendo bien Que está primero en la tabla Y tener un sub-20 que juegue 90 minutos Creo que no es lo mismo que tener un sub-20 que está Que tiene que ganar partidos sí o sí Y que mantenga continuidad, ¿no? Bueno, ese es el caso de Gustavo Peredo Que ya suma sus 630 minutos En All We're Ready volvió a ser el sub-20 en Leonel López Que simplemente volvió a jugar 45 minutos Sumando un total de 520 minutos Habrá que ver en All We're Ready Que es lo que pasa con Martín Barrón, ¿no? Que luego de jugar un solo partido Simplemente desapareció Y bueno, Fabián Rodríguez no creo que lo volvamos a ver, ¿no? Porque solo apareció en la primera fecha y con David de la Torre Y luego nunca más volvió al equipo de All We're Ready Y bueno, llegamos ya a los últimos cuatro clubes Visterman no jugó en esta fecha, es el que tenemos en la Castilla Basilla En Blooming volvió a jugar Roberto Fernández Que bueno, ya lo dijimos, es el mejor sub-20 que hay en el torneo Incluso se atrevía a más cosas en este partido contra Sport Boys Porque el rival también lo daba para eso, ¿no? Vi que mató unas dos o tres veces hacia el arco de Alex Arancibia Y en los minutos finales Erwin Sánchez hizo ingresar a Eduard Baca Uno de los primeros sub-20 que había utilizado en este torneo Que no veía minutos desde la segunda fecha de esta apertura Lo volvió a utilizar y bueno Sumó 141 minutos ya, ¿no? San José no jugó esta fecha Y en Bolívar hizo debutar a su sexto sub-20 El jugador de la selección boliviana sub-20 El jugador de Fernández, el Pitbull Fernández Un jugador que primero había sido pretendido por Always Ready Luego por Die Strongest Y finalmente terminó en Bolívar Bolívar es el equipo que tiene la mayor cantidad de sub-20s en el torneo El que se estaba consolidando y el que más continuidad tuvo Fue Cano durante cuatro partidos Pero la lesión lo terminó sacando del equipo, ¿no? Esta vez este sub-20, el que es lateral izquierdo Creo que tuvo un buen inicio del torneo Ante todo porque en Die Strongest por esa banda Escobar está improvisando con el panameño Machado, ¿no? Que si bien es un jugador bastante experimentado No es bastante pasivo, se podría decir O sea, tiene buen toque de balón Tiene buen saque de banda Pero no ataca demasiado Entonces, Jorge Fernández no tuvo mucho trabajo En el primer tiempo En el segundo tiempo, sí, las cosas cambiaron para este jugador Y bueno, tuvo que salir lesionado Habrá que ver qué es lo que piensa Vigevani Porque son muchos sub-20s Y no termina de encontrar el adecuado Y cuando encuentra el adecuado Se le termina lesionando Pero bueno, Bolívar sigue teniendo Opciones en este Justamente en esta posición Algunas curiosidades Bueno, en el partido Bolívar vs Die Strongest Ambos sub-20s Estamos hablando de Ramiro Vaca y Joel Fernández Han jugado más de 45 minutos Y fueron sustituidos porque se lesionaron, ¿no? Es decir, Ramiro Vaca salió con algunas molestias Y de la misma forma Joel Fernández salió con algunas molestias Los sub-20s que debutaron Solamente Joel Fernández en Bolívar El mejor sub-20 de la fecha Consideramos que John García Fue el mejor sub-20 de la fecha Porque volvió a jugar 90 minutos Y está en un gran nivel El expulsado, bueno, sigue siendo Enrique Machúa de Real Potosí De la fecha 3 Y el equipo que tiene más sub-20s Ahora ya es Bolívar, ¿no? Con Mateo Flores, Imanol Cárdenas Samuel Guzmán, Paolo Alcócer Eric Cano y Joel Fernández El equipo con menos sub-20s Nacional Potosí con Luis Pavia Veremos qué es lo que pasa hoy Al inicio de la fecha 13 Si lo sigue utilizando Luis Pavia O ya empieza a jugar con otro sub-20 Los goleadores de sub-20s Tenemos que con dos goles Está Ricardo Orihuela de Royal Party Ramiro Baca de Tiestrongues Y con un gol tenemos a José Rodríguez de Destroyers Sebastián Galindo de Vizerman Eric Cano de Bolívar Y Roberto Fernández de Blumenk Los sub-20s que más minutos han jugado Roberto Fernández de Blumenk Con 900 minutos José Rodríguez de Destroyers Con 631 minutos Gustavo Pérez de Govira Con 630 minutos Y Ramiro Baca de Tiestrongues Con 629 minutos Aquí puede haber alguna variación Porque repito nuevamente No tengo las planillas oficiales De la división profesional Sería interesante tener esa información Para tener números más claros sobre esto Así que puede variar mis números Sobre algún reporte O algún informe De algún otro periodista Y como les digo Yo me baso mucho En lo que son las estadísticas De ParedFútbol.com De ParedFútbol.com Pero he visto algunos errores También en esa planilla Así que ahora estoy contrastando Con otros informes más Pero no tengo información oficial Oficial, ¿no? Así que bueno Los que vean algunos Alguna variación en números Van a disculpar En cuanto a los sub-20s Que jugaron todos los partidos Lo tenemos a Luis Pavia De Nacional Potosí Que bueno Habrá que ver esta noche Como lo digo Y José Rodrigo de Destroyers Bueno justamente El otro equipo Con el que Los dos equipos Que se tienen que enfrentar Esta noche Con 10 partidos Ya los tenemos A Ricardo Orihuela De Royal Party Ramiro Baca de The Stronger Leonel López de Always Ready Y Roberto Fernández de Blue Y eso sería el sub-20 Ya comienza la fecha El día de hoy Entre hoy Y hasta el día domingo Se van a jugar 7 partidos Entonces el lunes Vamos a volver a tener Un nuevo reporte De los sub-20s Eso sería todo Y bueno Gracias por ver Este video Y bueno Mi Y gottaanter Pero And